Ven a cruzar por la Puerta Santa junto a tu familia y amigos. Este sábado 5 de noviembre tienes una cita con Laura y el Santuario Laura Vicuña se consagra como Templo Jubilar de la Misericordia. Caminaremos a partir de las 15.30 horas desde la ermita hasta el Santuario Laura Vicuña en el Cerro Colorado, Renca. Acompáñanos en esta caminata solidaria junto a todos tus amigos y familiares. No te olvides, este 5 de noviembre tienes una cita con Laura a partir de las 15.30 horas. Ah, y no te olvides de traer tus alimentos no perecibles. Invitan Fundación Laura Vicuña, Arzobispado de Santiago, Movimiento Juvenil Salesiano y Liceo Laura Vicuña. No te olvides de traer tus alimentos no perecibles.